...venimos hasta acá para decirle a nuestros muertos que no los hemos olvidado. Llegamos hasta acá para decirle a José Manuel, a Santiago Natino, a Manuel Guerrero Ceballos, a Rafael Eduardo Vergara Coledo, a Paulina Aguirre Tobar, pero también a Claudia López, también a Matías Catrileo, también a Alexis Quimón, también a cada uno de los jóvenes que en dictadura y en democracia han dado su vida a una sociedad más justa. Estamos acá para denunciar, para mostrar nuestro testimonio digno, para mostrar que estamos vivos porque tenemos raíces firmes, profundas, porque somos árboles que nos nutrimos con sus luchas, con sus identidades, con sus consecuencias. No somos un pueblo borrego, no somos un pueblo dormido. Podrán muchas veces hacernos falsas promesas y nosotros pisar el palito, pero no olvidamos, no olvidamos los crímenes, no olvidamos el terrorismo de Estado, como tampoco olvidamos el maquillaje y olvidamos el oportunismo. Conocemos la verdad, sabemos quiénes son nuestros verdaderos amigos, y aquí estamos, con la frente del alto, limpios, dignos, abiertos a la vida. No nos van a quitar ese derecho, no nos van a quitar el derecho a estar enamorados de la vida, no nos van a quitar el derecho a vivirla con alegría. Y es por eso que el 29 de marzo, aunque sea un día de dolor, nosotros decimos con memoria y alegría, adelante por la vida, porque reivindicamos la vida digna, la vida justa, la vida revolucionaria, la vida del amor. Lo hacemos de la manera en que nuestros padres, en que nuestros tíos, como mi tío José Baibel, que fue detenido, desaparecido, el 29 de marzo de 1976, lo hacemos como Bernardo Leiton, un dirigente demócrata cristiano, que fue capaz de decirle no al golpe militar. Lo hacemos con la dignidad de los marinos constitucionalistas, de los militares que dijeron no al golpe militar. Lo hacemos mirando acá a carabineros de Chile, a los jóvenes carabineros de Chile, que no tienen por qué tomar esa mochila de horror y crimen, y tienen que mirarse y entregarse a su pueblo, protegerlo, defenderlo, porque deben ser nuestras fuerzas armadas, las fuerzas armadas del pueblo, porque esta sociedad no debe pertenecer a todos. Aquí estamos para poner puentes, para atender puentes. Estamos para rendirle tributo a nuestros muertos, pero por sobre todo para hablarle a nuestros vivos y hablarle a aquellos que nos tienen que seguir, a aquellos que vendrán, los niños, las nuevas generaciones. No sacamos nada con transmitir la memoria del dolor. Es legítimo. Tenemos todo el derecho del mundo a la rabia, al llanto, pero no tenemos derecho a quedarnos cristalizados en el dolor, porque sería darle la espalda a nuestros muertos. Tenemos el deber moral, la responsabilidad ética, la oportunidad de asumir la vida en forma libre y activa. No queremos héroes de bronce. No queremos coronas, dice el himno del latino. Queremos sombreros. Una mano empuñada vale mucho, pero con una mano empuñada no es posible dar la mano y tomar la mano de otro. Tenemos que asumir una lucha digna, pero de una manera que constituyamos mayoría. No es fácil, no es fácil cuando nos han matado, nos han torturado, nos han detenido, desaparecido. Cuando tenemos todo el derecho del mundo a volvernos hacia adentro, a quedarnos ahí arrinconados con nuestro dolor, sufriendo. Pero tenemos la oportunidad de abrir la memoria, de transmitirla. Y esa memoria no es solamente de que hubo crímenes en Chile, no es solamente que estuvo Pinochet en Chile, sino en la memoria de Salvador Reyende, digno, luchando hasta la última gota de sangre, de Víctor Jara escribiendo con las manos quebradas, de nuestros familiares luchando, gritándonos, diciéndonos, invitándonos vamos adelante, a tomarnos la vida. Allá están ellos, allá nos están esperando, no atrás, no en el cementerio, sino en la moneda, cuando nuevamente sea nuestra. Invito a que las nuevas generaciones tomen el testimonio. Ya amaban 26 años haciendo esto. Partimos con Javiera, con Juanjo, con Camilo, con Antonio, con la Pati, con Santiago. Partimos chicos, de la mano nuestras madres, acompañándonos en los bandejones centrales. Aprendimos lo que es la lucha en las calles, como muchas otras familias, aquí no hay casos emblemáticos. Somos parte del movimiento social popular por un Chile mejor. Ahora les toca a los jóvenes, les toca tomar el testimonio, que esto siga adelante, que este elefante no se canse, que siga la memoria. Los invitamos a descubrir esas vidas. No se queden solamente con Pinochet. Descubran la militancia. Descubran quién era José Manuel Parada. Cómo es que estudió sociología. Por qué dedicó la sociología y armó un archivo en la vicaría de la solidaridad. Y puso su saber a disposición de las causas populares. Descubran quién era Santiago Natino. Y podrán saber que el logo de la CUT lo diseñó él. Que el logo del FASIC, el pez cristiano, lo diseñó él. Que muchas de las cosas que nos rodean, como el símbolo de Inacap, lo diseñó él. Descubran quién fue mi viejo. Nuestro profesor, Manuel Guerrero Ceballos. Su infancia proletaria. Haberse formado en una escuela normal. Haberse dedicado a los trabajos voluntarios en manos del general Carlos Prats en la época de Salvador Allende. Haber sobrevivido a la tortura y haberla vivido la vida dignamente y disfrutándola a concho. Descubran quiénes fueron estas personas maravillosas. Rafael Eduardo Vergara Toledo. Jóvenes cristianos revolucionarios. Trabajando en las poblaciones. Descubran quién era Paulina Aguirre. ¿Quién era Claudia López? Sí, mi viejo José Manuel y Santiago eran comunistas. Rafael Eduardo y Paulina Aguirre eran ministras. Hay otros socialistas de izquierda cristiana, Mapu. Hay de todo. Pero descubran sus vidas. Para dedicarse al camino que ellos abrieron. Que es el camino de no parar. De asumir la vida a concho. Vivirla intensamente. Les dejo extendida esta invitación para que sigamos encontrándonos, pero con vuestros mensajes. Como el Hip Hop que abre hoy día. Como Villa Cariño. Como Juana Fé. Que nos acompañan a continuación. Terminemos arriba. Con memoria y alegría. Adelante por la vida. Los pecados son jugados para seguir encontrándonos. En la lucha nos encontraremos. Adelante compañeros.